Chavales, ya estamos por aquí y en el vídeo de hoy te traigo unas cosas bastante importantes Ya que en todos los directazos la gente está hablando mucho del gameplay, ¿no? Seguro que tú que estás viendo este vídeo estás diciendo este año mucho más lento, no se puede regatear Y es verdad que es mucho más lento y que es casi imposible regatear Al final todo el rato es speed boost y un par de cosas Pero es verdad que hay unos cuantos regates que sí que funcionan, algunas skills que son nuevas Así que en este vídeo te voy a enseñar a hacer las mejores skills, las más meta de este FC25 Ya tenemos por aquí el nuevo FC25 y todos queremos las mejores cartas del juego Y un equipo de enfermo para el nuevo FC25 Pero abriendo sobres no sale nada porque no sale nada Te dejo en la descripción la mejor, la más segura y la más fiable página de monedas Lo hace automáticamente y también las puedes vender Y no olvides, no olvides tu código de confianza Código Lambert para unas monedacas tremebundas Venga chavales, vamos a ir empezando ya con los movimientos y demás skills Que os voy a recomendar para que sacáis el mejor rendimiento a vuestras cartas Y llegáis bien arriba en el clasificatorio, en Rivals Y si estás viendo esto un poco más adelante, en FC25, ¿vale? Bueno, esto es contra la máquina, ¿vale? Vamos a coger, es un equipo de iconos que te puedes coger Vamos a coger a Ronaldinho Bien, lo más importante, lo más chetado que hay ahora mismo en este juego Es el Speed Boost Lambert, ¿cómo se hace? Pulsas L1 para que te haga eso Sueltas y le pegas el lanzamiento de R2, ¿vale? Aquí pulsas L1, sueltas y sale disparado Bien, muy importante Y sobre todo para equipos no muy caros y tal Fichaos cartas, tío, que tengan mucha aceleración Que tengan el playstyle del cohete o el playstyle de correr, de salir lanzados Puesto que hay cartas, tíos, de... Muy baratas, que es que marca una diferencia descomunal, ¿sabéis? ¿Por qué? Porque tiene mucha aceleración Ajibades y cosas así, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, Cantoná, pues es que no es la mejor carta para hacer estas cosas, ¿sabes? Pero aquí pulsas L1, pum Y mira cómo sale disparado Es más que te vienes por aquí apuntando Sabes que te va a salir el rival, pum, sueltas Y esto es ahora mismo lo más chetado que hay Y que está haciendo todo el mundo Y que la gente que veis que está en segunda, en primera y tal Es jugando a eso todo el rato, ¿eh? Porque es lo más chetado que hay Entonces, esto es el speed boost Repito, pulsas L1 Y cuando quieres salir disparado lo sueltas Y pulsas el botón de correr, ¿vale? Yo sí corro con R2, quiero que lo sepáis, ¿vale? Entonces, pulsas L1, sueltas y a correr, ¿vale? Yo repito, corro con R2 Bien, siguiente regates Si tienes algún jugador que tenga trickster Rollo Neymar O yo, que a mí como me ha salido cocha ya 20 veces Me ha salido 2 veces yo cocha Pues puedes hacer así como recortes Está muy... es un nuevo... Pegate que está muy cheto O sea, no es que sea nuevo Pero parece que hace un cáncel, ¿lo veis? Parece que hace un cáncel Es verdad que tienes que tener trickster, ¿eh? Para hacer esto Son recortes simplemente de tiro, ¿vale? Son recortes de tiro Muy simple Haces el recorte de tiro Yo es que juego en alternativa Entonces tiro con el cuadrado Pero simplemente es tirar y pasar, ¿vale? Tirar y pasar Haces el recorte Y hace una animación, tío Si tiene trickster, la carta Que es bastante complicado Que te la puedan llegar a quitar, ¿vale? Entonces, claro, tíos Una de las gracias de regatear Y hacer skills en este juego Es no hacer una Sino ir enlazándolas Entonces, por ejemplo Tú imagínate que vienes Como ya os he dicho dos, ¿no? El L1, sales disparado Y empiezas a hacer recortes así ¿Veis? No puedes hacer el recorte corriendo, ¿vale? No te hace la misma animación Bien, el siguiente Y muy, 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 muy pepino Me parece muy, muy, muy pepino Es el... Es que es súper simple, tíos Es súper simple Y os va a ayudar Creo que esto lo puede hacer Cualquier carta de dos, tres de skills, ¿no? Pero voy a hacer con un aliño Para que veáis Y luego lo hago con otra Es pulsas L2 ¿Vale? Vosotros sabéis todos El palante y para atrás, ¿no? De toda la vida Que es este de aquí, ¿no? El palante y para atrás Me parece que como no aceleran mucho No corren mucho las cartas Hombre, a lo mejor dentro del área Con ciertas cartas sí se puede hacer Pero no... No es lo más recomendable este año Aunque si no, no va mal, ¿no? Pero hay uno que es L2 Y para atrás, para adelante ¿Vale? En vez de para adelante y para atrás Pues para atrás, para adelante Pulsas L2 Y con el joystick derecho Hacia detrás y hacia adelante Y mirad lo que hace Te hace esa especie de cancel Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Mira, para atrás, para adelante Hace así Hace como un amago De que vas a hacer un pase Mira Esperate, que me he equivocado Para atrás, para adelante ¿Ves? Hace como que vas a dar un pase Y como que lo cancela ¿Y qué pasa? Que te da speed boost Que ese speed boost Una animación de la carta Que hace que corras más ¿Vale? Mira, para atrás, para adelante ¡Pum! Y sales disparado Muy importante Esto sobre todo lo haces aquí En línea de gol Por ejemplo, haces así Hacer, venga L2, para atrás, para adelante Y sales hasta la línea ¿Vale? Este regate es facilísimo de hacer Ronaldinho tiene 5 skills Pero es que mirad Mataus ¿Vale? Para atrás, para adelante También te lo hace Para atrás, para adelante ¿Vale? Lo hacen No sé hasta qué nivel de skills Lo hacen todo A ver Vamos a probar con... ¿Roberto qué tiene? Roberto creo que tiene 3, ¿no? A ver, para atrás, para adelante Sí, te lo hacen todas las cartas, tío Este regate está muy chetado ¿Vale? Lo recomiendo mucho Porque encima es facilísimo O sea, esto lo sabe hacer todo el mundo L2 Y el joystick derecho Para atrás, para adelante Ya está Te haces animación Que sobre todo Y repito, lo mejor Es que sales con speed boost ¿Vale? Bien ¿Alguno más? Hay uno que me gusta mucho Vosotros sabéis todos Que este es el McGuidi, ¿no? Que si tienes 5 skills Te hace esta animación Es el joystick derecho Donde estás apuntando ¿Vale? Y luego donde quieres salir Por ejemplo Aquí voy a la derecha Pues quiero salir abajo, ¿no? Pues sería yo estoy derecho Derecha y abajo, ¿no? Y salgo hacia abajo Aquí, apunto a la izquierda Pues yo estoy derecho Izquierda Y vamos a salir arriba, ¿no? Boom Y salgo para arriba, ¿no? Bien Pues hacer eso con el L1 pulsado Mirad ¿Qué conseguimos con esto? Un girar de locos, ¿eh? Conseguimos un girar Pero mirad Pum Esto sobre todo Para aquí en frontal del área ¿Qué haces? Que metes cuerpo Como veis mete el culo Y... Y claro Es que se gira muy bien En este juego Si hay algo que no funciona muy bien Todos sabemos que es girar, ¿verdad? Bueno, pues con el L1 Y el Magidi Mirad cómo giras aquí Imagínate que quieres salir para allá Pum Y metes cuerpo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo ¿Veis? Y te giras Es muy, muy, muy top Como he dicho antes Mirad Este Matosu que tiene 4 No lo hace ¿Vale? Esto lo voy a explicar Con cada una de las cartas Mira Zidane Tiene 5 skills ¿Vale? Sí que se gira Y mirad cómo se gira Gigantico Mirad cómo se gira Zidane Que es un poco grudoncio, ¿no? Pero mira Con esto consigues girar así Seguro que os está pasando muchas veces Que decís Pero cómo gira esta gente Están haciendo estas cosas Que lo sepáis Mira ¿Habéis visto? Bien ¿Alguno más? A mí me encantan todos los años Este año es verdad Que a lo mejor No es el mejor La elástica, ¿vale? La inversa sí que sigue funcionando bien La elástica es un semicírculo Donde estás apuntando ¿Vale? Mirad Por ejemplo Aquí va a hacer una elástica ¿Vale? Sería desde el cuarto Hasta menos cuarto Desde el cuarto Hasta menos cuarto Donde estoy apuntando Un cuarto de hora más ¿Vale? Media hora Desde el cuarto Hasta menos cuarto Aquí por ejemplo Apuntamos a menos cuarto ¿No? Pues sería desde un punto Hasta el media ¿Vale? Esto es muy fácil De hacer las elásticas ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la elástica normal La de toda la vida Esta de aquí Eso lo hace muy lento Tío Como veis No lo hace rápido ¿Sabes? A ver Puede ser que en alguna ocasión Pues sí que funcione ¿No? Pero no es como otros años Que va hablando La inversa sí Que es lo mismo que os he dicho ahora Pero en el sentido contrario De las aguas del reloj Mirad cómo hace la inversa ¿Sabes? Aquí a ver si por ejemplo Se la doy aquí ¿Veis? Lo hace mucho más rápido ¿Vale? Entonces Hay un regate nuevo Que es hacer la elástica Con L1 Y mola que flipas Porque no haces una elástica Haces como una bicicleta La bicicleta ya sabéis Que se hace así ¿Vale? Como medio círculo Por ejemplo Si estoy apuntando a la derecha ¿Vale? Aquí pues desde el cuarto Hasta menos cuarto ¿Vale? De donde estás apuntando Medio círculo ¿Vale? Si haces la elástica Con el L1 Te hace una bicicleta Con un speedbus Eh... Guapísimo Mirad Ahí espérate Que lo he hecho mal Espérate Eh... Ahí ¿Habéis visto eso? Qué guapo Entonces ¿Cómo lo hemos dicho? Para que los que no sepáis Hacer elástica Si os volváis locos Es que no entiendo el movimiento Yo por eso digo las horas ¿Vale? Aquí estamos apuntando El cuarto Pues desde Hemos dicho media hora ¿No? Desde un cuarto de hora más Pues estoy apuntando el cuarto Desde y media Hasta en punto Y mirad cómo sales Guapísimo Aquí que estoy apuntando A... A y media Pues desde menos cuarto Hasta en cuarto ¿Vale? Simplemente Un cuarto de hora más Y a eso le haces el giro De media hora ¿Vale? Este evidentemente Es para 5 de skills Por ejemplo Si ahora le está apuntando Y cuarto Pues desde y media Hasta en punto ¿Vale? Está muy guapa esa bicicleta Y sí que sirven Son regates Que de verdad Sirven Aquí estamos apuntando Bueno es que Como la portería está en el otro lado Cuando pulsas L1 Se pone A apuntar la portería Pero bueno venga Aquí estamos apuntando A menos cuarto Pues venga Dilo tú Efectivamente Desde en punto Hasta en media ¿Vale? Y mirad Pum 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 Y te hace esa bicicleta ¿Veis? Ahora aquí Desde y media Hasta en punto ¿Vale? Tienen que tener 5 de skills Son regates Que están bastante guapos Que sí que son efectivos Porque hombre Hay muchos regates Que no valen para nada Pero esto es que se está diciendo Yo estoy viendo que son bastante efectivos Claro Entonces aquí Lo que os he dicho antes Los vamos juntando L2 Para adelante y para atrás Haces eso ¿Vale? Por ejemplo Imagínate aquí L2 Para adelante y para atrás Y llegas aquí Y haces el este Que os he enseñado antes Y me da que girar Y aquí Este por ejemplo ¿Vale? Entonces el tema de las skills Es ir enlazándolas La mejor forma de aprender Ahora os enseño alguna más La mejor forma de hacer esto Es aprenderte una Cuando lo manejas Te haces Haces otra Cuando lo manejas Haces otra Y luego las vas enlazando Por ejemplo Como hemos dicho L2 Para adelante y para atrás No, perdón L2 Para atrás y para adelante L2 Para atrás y para adelante Y haces eso ¿Vale? Y luego L1 Makidi Y haces eso Y luego La ruleta esta que hemos dicho Pum ¿Vale? Y queda muy Pero que muy pepo Otro regate chavales Que me gusta mucho Sobre todo es cuando vas en banda O dentro del área Es cuando tienes a alguien Pegado a ti Que sabes que te la quiere quitar Haces L1 R1 Y con el yo estoy derecho Un golpe hacia donde quieras salir Y hace la de cambiarse El balón de pierna Súper rápido Mirad No, aquí no Espérate Ahí Eso Por ejemplo Vienes por aquí Y dices Quiero apuntar la portería Y mirad que rápido L1 R1 Y haz donde quieras salir Y esto va volando Porque vienes por aquí Y la gente nos espera Los cambios Tienes que hacerlo en diagonal ¿Vale? O sea Si yo voy recto Y quiero salir recto Me hace eso Si yo voy recto Y quiero tirarlo hacia arriba Lo hace bien ¿Sabes? O sea Tiene que tener ángulos ¿Vale? Por ejemplo Aquí hacia abajo ¿Vale? Por ejemplo Aquí hacia arriba Por ejemplo Aquí hacia arriba también ¿Vale? Y esto lo haces Que flipas Y destruyes Dentro del área Esto dentro del área Es una locura Yo el año pasado Hice un montón Un montón de goles Haciendo este regate Y me he dado cuenta Que sigue funcionando Muy 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 pepino Y el último Y este es un poco más complicado Porque conlleva un cancel Es L2 Dos toques para atrás ¿Vale? Mira L2 Dos toques para atrás Y haces eso ¿Vale? L2 Dos toques para atrás Haces esta animación Bueno Pues si eso le metes un cancel En mitad de la acción Va Pero de locos Tú bájate dentro del área ¿Vale? Haces así ¿Vale? L2 Dos toques para atrás Espérate L2 Dos toques para atrás Y cancelo ahí ¿Habéis visto lo que haces? Porque la animación Es girarse por completo Pero yo la puedo cancelar ¿Vale? Y haces eso Eso seguro que os lo ha hecho algún enfermo Y decís ¿Cómo lo hace? Porque este de los enfermos Lo hacen mucho ¿Vale? Entonces L2 Dos toques para atrás Y cancel ¿Vale? Esto es un poco más complicado Los de antes Sí que lo podéis hacer todos ¿Cómo se hace esto? Vale L1 Perdón L2 Dos toques para atrás Y luego cancelo con L2 R2 ¿Vale? Yo sé que es un poco locura L2 ¿Vale? Y dos toques para atrás Esto es muy fácil Haces esta animación Y a mitad de la animación Pulsas L2 R2 ¿Vale? Por ejemplo Ahí cancelo ¿Vale? Entonces haces así Cancelo ¿Vale? Queda muy muy guapo Y funciona de locos Yo sé que esto es un poco más de nivel Pero es para cuando Estos que os he explicado Los manejéis L2 ¡Pum! ¿Vale? Este es el primero que os he enseñado Que ya os digo que Si fuese vosotros Es el primero que intentaría Porque sales con split boost Y es el más fácil Pero claro Haces esto de aquí Luego este Que hemos visto ¿Vale? Este de aquí Del L1 Por ejemplo El de girar Que queda de locos Luego hacemos una elástica Que haces este regatito Luego por ejemplo Hacemos este cancel Que os he enseñado Hombre Ya empiezan a haber cosas ¿No? Así que chavales Si os ha gustado el vídeo Da like Suscribíos Y comentad Sobre todo Suscribíos Dejen Entra en mi mundo Like Y tenéis Muchísima suscripción Hacía mucho Tíos Que no subía un tutorial Yo de juego Pero mucho Pero por lo menos Un año Un año y medio Lo que pasa es que digo Bueno yo creo que puede estar interesante Ya que mucha gente Está teniendo problemas Para moverse Para regatear Y tal El último que os he enseñado He de reconocer Que es un poco más complicado Pero tíos Los dos tres primeros Que os he enseñado Son facilísimos Hacedme caso Sobre todo el primero El DL2 Para atrás Para adelante Lo vais a hacer Muy simple Y vais a amargar A la gente por banda Y demás Luego también Tenéis que acostumbraros A los movimientos Ir juntando una con otra Y sobre todo Y muy importante Entender En qué momento Del partido Y del campo Viene bien Cada Cada Skill de estas Yo creo que os van a gustar bastante Yo creo que os van a hacer Sacar los mejores resultados Así que tíos Dejadme en comentario Vuestra opinión Y nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo ¡Gracias!